Bueno maquinaria, ya estamos en casa, todo listo, comido, merendado, falta cenar Ya hemos escogido el atuendo, aquí está el maillot Desteño de la musana, que personalmente me gusta bastante Lo único que me falla, crítica constructiva, es este parche aquí, tío, de color rosa Que ya podría ser todo del mismo color Iremos completamente de negro Culote inverse negro Catetines stands negros Y Victoria Lisée, negro, con el toque este, de color gris Pero todo bien GPS, pues, Edge 530, solamente negro Esto va conjunto con la bicicleta Y las gafas, pues, con un toque grisáceo Que de puta madre irá conjunto con la bicicleta, la Miracle de MMR El gregario número uno ya preparado para todo, ¿o no? Gregario capital líder, ¿eh? Fua, Raúl Estrón, tío ¿Y tú qué es de Río Pequeño? ¿Has hecho los de veros o no? Llevo un mes de parada, chaval Que bien, tío, es Los de veros no se ha hecho, pero... Es el tampering, ¿eh? He hecho caja Oye, ¿y tú qué es chino, tío? ¿Portas dinosauris, avui? Avui no ¡No! ¡Hala, ya vos qué, tío! ¿Portan una miqueta de droga? De droga Parineta Parineta, pues no Bueno, dispositivo montado Y eso, vámonos ¿Tal? Ya hemos salido Kilómetro 7 Vamos parado, loco Bueno, kilómetro 26 Sin estanciones, seguro ya está aquí Menos 3 Pero ya vamos a ir al plana Y a subir la mústera Mucha gente He perdido el gregario Ya veis Ahora se llega la mústera, tío Ahora sí Chino, tío, unas paulas ¿Saben quién quiere hablar? Comenzat Con una bicicletada popular Hostia, el plo, ¿eh? Pero ya, ya estem, ya Suban la gota gorda, ya Hostia, tienes labia, ¿eh, tío? Sí, sí Hostia, tío Vamos a lanzar el canal al estrellato Qué bien Bueno, tía Bonito en la vía del señor Hostia, viene en clase tense, tío, chino Eres en chupacámara, ¿eh, tío? ¿No? Es que ya mola el piso Cuidado Bueno, usura completada 38 y medio Y hay una de piña y loco que flipas, tío A palos ¿Qué? Primeros mil metros completados ¿Sensaciones, tío? Xavi Bien, bien Xavi al chino Bien, bien Va duro Es tan fuerte este, tío Ojo, ¿eh? También está muy loco Unas palabras de Hamartí, tío Aquí Aquí en el Fabrogiro La grupeta de los corredores, tío Mucha bici, muchos ciclistas Pero luego Bueno, ya el kilómetro 60 Con el capazón casi finiquitado Durante dos horas y media Salen ya 1500 Y vamos a ver lo que queda Completar Maquinaria, entro otra vez a hablar Kilometro 88 1700 positivos Y he llegado a Baudí Y me quedan 7 kilómetros de puerto Voy a aflojar un poco Y va a quedar una rueda Que no es la mía Entonces, si, ¿no? Y hasta arriba Estamos ahí 107 kilómetros con 2200 Quiero sacer ahí en la check Y nos vamos Esto es para matarme, Paco He salido del avitallamiento Y no soy capaz de cogerme una puta rueda Solo otra vez Al menos voy bien de sensaciones Un poco gancha de piernas Al final este año Tampoco he hecho tiradas largas He hecho 4 horas máximo Ya llevo 4.20 Con 2200 Pero bueno Comer Y no pasarse del puntito Los últimos 30-40 son de bajada O sea que Casi está esto Estoy ya Subiendo la triseta Me quedan 3 y medio Para coronar el último puerto Y ya sí que Lo daré por fin y quitado Que todo será bajada Y con ganas de llegar yo Ahora voy bien No sé por qué Hace un rato iba mal Pero bueno 6 horas Y 8 movimiento Estoy tostado, Ramón Nada Acabo de subir la triseta Y todo para abajo Me he dado mal Bueno, kilómetro casi 190 3.050 positivos 7 horas pedaleando Y me ha quedado sin grupeta Porque me están pegando Nuestros arreones Que ahora que me quiero enganchar Lampitas buenas Ahora voy a acabar suave Y acabar bien Y ya en piñón pasado Y ya pa Pues bueno Pues cada vez está bien Esto Ya está Estamos en Solou Día fabuloso Y ahora crecemos el marco de meta Y a funcionar Y ya está Y ya está